El señor Martínez. Sí, muchas gracias, querida concejal, querida Paloma, querido Pedro, querida Olga, queridos compañeros vocales vecinos, queridos ciudadanos que nos siguen aquí en el Pleno o a través de streaming, a través de las distintas plataformas que ofrece esta Junta Municipal. Bienvenidos todos, a todos los vocales. La verdad es que es un orgullo poder ser portavoz de este grupo municipal en esta legislatura y por eso quería agradecer especialmente a Manuel, nuestro anterior portavoz, que hoy continúa con nosotros en el Pleno, por la labor que ha desarrollado la última legislatura como portavoz, por toda la labor que ha desarrollado como vocal vecino durante todos estos años. La verdad es que es un orgullo poder sustituirlo y espero por lo menos estar al 50% de la altura que él ha ofrecido siempre en estos plenos. Como comentaban muchísimos portavoces, el Pleno de la Junta Municipal, los plenos de las juntas municipales son las administraciones más cercanas al ciudadano. Son las administraciones que permiten que pequeños cambios lo puedan apreciar los ciudadanos, que permiten que los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, que hoy estamos aquí los 30 o a través de las distintas asociaciones de barrio, puedan plantear soluciones a los problemas que existen en el barrio, que son muchos. Entonces, yo sí lo que pediría a todos los vocales vecinos, que en estos cuatro años que tenemos por delante, trabajemos codo con codo, al margen de ideologías, al margen de partidos políticos, trabajemos codo con codo para ofrecer al ciudadano respuestas concretas a sus problemas y trabajemos para el ciudadano para que al final ellos puedan ver, todos ellos los que están ahí, puedan observar que nos han puesto aquí para una misión concreta y es mejorar sus vidas, porque no podemos olvidar que nuestra misión al final es estar al servicio de la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, que estos cuatro años sean cuatro años de éxito de la Junta Municipal, de la Concejal y de este Pleno, porque serán cuatro años de éxito de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Martínez. Pues antes de dar por concluida esta...